El día de ayer falleció la diputada suplente del Frente Sandinista, doña Gloria Martínez, mejor conocida como La Cachorra, luchadora y miembro y directiva de las Asociaciones de Madres de Héroes y Mártires del FSLN. Fue diputada del Frente Sandinista por dos periodos, falleció ayer y hoy la Asamblea Nacional le brindó un homenaje y un reconocimiento. Como se esperaba, René Núñez fue reelecto presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El FSLN mantiene el control de los cinco cargos más importantes de la directiva. Yo quisiera que nos concentráramos en el homenaje a La Cachorra ahorita, por favor. No negociamos nada, hablábamos con diferentes miembros del Frente Sandinista, pero no se negociaba nada. Miramos hoy votando a los diputados del Pli por todos los candidatos. Los cortes nos quitan los valientes. Si nosotros esperamos que ellos voten por nosotros, nosotros votamos por los de ellos. Nosotros a veces veníamos al plenario y no sabíamos, no conocíamos la orden del día, no conocíamos la agenda con anticipación, sino que a veces de un día para otro. Y esto no te permite prepararte en el quehacer parlamentario, en el quehacer legislativo. Hoy, a primera mano, a través de un miembro en la Junta Directiva, vamos a conocer con días de anticipación todas las iniciativas que se van a ver en el orden del día. Eso nos va a dar a nosotros una mayor capacidad de estudio, una mayor capacidad de propuesta, una mayor capacidad de ejecución en nuestro trabajo parlamentario. El Partido Liberal Independiente, la principal fuerza opositora, reclamó una proporcionalidad y, por lo tanto, la presencia de tres de sus miembros en la Junta Directiva. Sin embargo, el FCLN al final impuso su poder como aplanadora. Le otorgó un cargo a los representantes del Pli y un cargo al representante del expresidente Arnoldo Alemán, Wilfredo Navarro, en la Junta Directiva de la Asamblea. Y para conocer la reacción de los diputados opositores, nos acompañan Wilber López, nuevo jefe de bancada del Pli, y el jefe saliente, Luis Calleje. Buenas noches, Luis. Wilber, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. ¿Hubo algún proceso de negociación entre ustedes como Pli y el FCLN antes de lo que ocurrió esta mañana? Bueno, más que plática para llegar a proponer el escaño en la Asamblea Nacional, en la Junta Directiva, nosotros no tuvimos que negociar absolutamente nada. Lo único que se estableció fue que por ley nos correspondían y dijeron, asumen el escaño o no asumen el escaño en la Junta Directiva. Entonces, lo único que procedimos fue asumir el escaño en la Junta Directiva. Fue la única plática que hubo el día de hoy para asumir el escaño en la Junta Directiva. Pero antes de lo que ocurrió hoy, ¿no hubo intercambios? ¿No hubo ninguna clase de negociación? Bueno, hubieron pláticas, Carlos Fernando. Nosotros, en un inicio, pretendíamos tres diputados. Obviamente, no podemos competir con los 62 votos que tiene el Frente Sandinista, que le asignó el Consejo de Delincuentes Electorales. Y, obviamente, ellos dispusieron que iban a permanecer sus cinco cargos y que iban a distribuir un cargo a nosotros y un cargo al PLC en representación de Wilfredo Navarro. ¿Cómo justifica el FSLN ese cargo a Wilfredo Navarro? Bueno, dicen que es la pluralidad. O sea, aquí cuando les conviene dicen una cosa, cuando no les conviene dicen otra, ¿verdad? Realmente no está justificado de ninguna manera. Pues no tiene ni bancada ni solo son dos diputados del PLC. Han habido otros partidos políticos y movimientos políticos que no han recibido el mismo trato. Ahora, ¿tener un miembro en la directiva para ustedes como bancada PLC significa, tiene alguna relevancia política? Bueno, sí. Es importante porque la historia reciente con relación a la Junta Directiva, la bancada, y aquí lo puede decir Luis, que fue jefe de bancada durante dos años en este período, la información es difícil. Te llega de último momento. Las decisiones que se toman en la Junta Directiva no es que un miembro de la bancada que nos represente en la Junta Directiva va a venir a cambiar lo que pretende el oficialismo en la Asamblea Nacional. Sin embargo, es importante conocer de primera mano que fue lo que nos ayudó con la comisión de las reformas, de estas mal llamadas reformas constitucionales, que por lo menos en el momento que se estaba pretendiendo, aunque ellos lo vienen trabajando, amarrando, como dicen y como se establece en la Asamblea, desde dos, tres, cinco, seis, siete días, semana, pero el que está en la Junta Directiva tiene información de primera mano. Eso es sumamente importante, la participación de la bancada en la Junta Directiva. Vamos al tema de fondo. Como bien decía, ellos son más de 60 diputados, tienen la posibilidad de imponer todas las decisiones, ustedes tienen presencia en algunas comisiones, pero no pueden modificar decisiones en la Asamblea Nacional. La gente se pregunta, por lo tanto, qué pueden hacer fuera de la Asamblea Nacional los diputados opositores, donde tienen abiertas las posibilidades de vincularse con la población, con sus problemas, con sus gremios, con sus sindicatos, con sus asociaciones. Mira, nosotros estamos haciendo un trabajo y lo venimos haciendo desde la base. Ya tenemos un año y este año termina, ya en los primeros tres meses, en marzo, que es una reestructuración de todas las directivas del Partido Liberal Independiente. Estoy hablando de casi seis mil directivas a nivel nacional, que ya prácticamente para marzo están terminadas para terminar con la Gran Convención y la elección de los nuevos dirigentes nacionales del Partido Liberal Independiente y proceder en la búsqueda de la unidad completa en torno al Pli para ya irnos preparando para las próximas contiendas electorales, si es que serán posibles. La situación sigue empeorando a nivel del Consejo Supremo Electoral, hay irregularidades en la costa y eso tendremos que determinarlo y continuar apoyando. Casi todas las marchas, las reformas estuvimos presentes, hemos estado presentes en las marchas y empezar la movilización a nivel nacional para prepararnos para las contiendas electorales. Nosotros estamos metidos en el juego político y cívico. No queremos que se cierre esa puerta. Seguimos pretendiendo que se abra y que se respete la voluntad popular. Pero la gente pregunta, Wilber, ¿qué hacen los diputados fuera de la Asamblea? Se sabe que en la Asamblea ya la gente entiende que ustedes no pueden aprobar una ley. Sí, casualmente lo que Luis se estaba refiriendo a la parte de la organización del partido. Sin embargo, no sé si ustedes recuerdan con la consulta que hizo la bancada, que vino Eduardo Montalegre a recorrer todo el país, a todos los departamentos, a las cabeceras departamentales, primero para escuchar a la población y que ellos hicieran su propuesta. La marcha que se propuso y que se realizó en la reforma fue el paso que dimos los diputados para ir a explicarle a la población los alcances de esta llamada malreforma. Entonces, en la Asamblea Nacional nos toca más que buscar cómo denunciar, cómo detener, en qué momento puedes hacer eso, porque está bien claro que no somos mayoría, ellos pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, la incidencia que tuvo la conferencia espicopal fue parte del trabajo que la bancada hizo dentro y fuera lo que nosotros fuimos a vender a las estructuras del partido, a la sociedad civil, a quienes nos preguntan por qué lo van a hacer, no lo deberían de hacer. Otros dicen lo más prudente es que si estás adentro, tienes que utilizar los espacios. Mañana se está realizando una convocatoria a la inauguración ciudadana del monumento a Pedro Joaquín Chamorro, mi padre, hace un momento en este programa representantes de diferentes otros partidos políticos, organizaciones cívicas de la Unidad por la República hablaban de este y de otros eventos. ¿Ustedes como partido Pli participan de esta iniciativa? Mira, nosotros estamos involucrados, no solamente, pues estamos desde el año pasado que firmamos con la sociedad civil y con representantes de la sociedad civil una unidad, una unidad en la cual hemos estado presentes y vamos a seguir. Obviamente, la sociedad civil tiene sus objetivos, nosotros como partido político tenemos nuestros objetivos, pero estamos unidos en restaurar la institucionalidad y la democracia en el país. Ahora, si no hay presión social, si no hay presión popular, ¿cómo se imaginan ustedes que puede cambiarse, por ejemplo, la ley electoral, los miembros del Consejo Supremo Electoral? Es decir, eso se puede hacer en frío, en seco, en una negociación o en una decisión que se le ocurra, pues, al comandante Ortega decir, vamos a hacer estas y estas modificaciones. Pero si no hay una presión ciudadana, es difícil que se puedan hacer esos cambios. Sí, porque el objetivo de la bancada no es venir a hacer cambios cosméticos que proponga Ortega y nosotros decir, nos acomodamos a los cambios de Ortega. Lo que se establece es que la presión de la ciudadanía, de las organizaciones políticas y de la sociedad civil se pronuncia. Y nosotros hemos acompañado, no solo, nosotros hemos respaldado, hemos apoyado toda iniciativa que venga de la sociedad civil, que en algún momento te salís de la asamblea y sos sociedad civil igual. Entonces, sin ese respaldo, sin ese trabajo, desde las calles, como lo diríamos en el boi nicaragüense, va a ser sumamente difícil, porque lo más fácil es que nosotros en la bancada hagamos cambios cosméticos que a Ortega le convienen y que a nosotros, algunos, dos, tres, le pudieran favorecer, pero no es ese el punto de la bancada. ¿Qué le preocupa a la población en este momento? En esos contactos que ustedes dicen que están teniendo, le preocupa la canasta básica, le preocupan los temas políticos, le preocupa la reelección, el candal interoceánico, ¿qué mueve a la gente? O mejor dicho, ¿por qué la gente no sale a manifestarse o a protestar por cosas que están asociadas con abusos de poder? Mira, la mayor parte de la gente, primero, está enfocada en conseguir el pan nuestro de cada día. Hay un problema serísimo a nivel de todo el país, hay un carecimiento de la vida y falta de empleo. Hay miles de personas haciendo fila en el consulado de Costa Rica para regresar a trabajar o para ir a buscar un empleo a este país. Obviamente, eso lo estamos viendo, ese es uno de los principales problemas. Después, en el pasado, todas las marchas que hemos tenido y todos los movimientos populares que hemos hecho en las calles han sido reprimidos, no solamente en el lugar donde se realiza, sino que después son perseguidos los líderes en sus casas y por las autoridades, tanto así que llegan a golpear la puerta, ustedes van a hacer tal cosa, tengan cuidado porque pueden caer detenidos. Así es que esto es una lucha bien difícil, hay represión, hay represión en la ciudadanía. La ciudadanía ya no sale a una marcha con la alegría que salía antes de poder manifestarse. Va con temor de ser agredido. Y eso lo ves, pues, tuviste una manifestación en contra de MPSO, de lo más sencilla, sin embargo, fue vapuleada por sicarios del régimen, pagados por las alcaldías. Y sin embargo, el sector empresarial dice que están logrando resultados en su relación con el gobierno y que hay un clima positivo y de optimismo para el desarrollo económico del país. Bueno, es que estemos claros que la empresa privada, una gran parte de la empresa privada, cree que es el momento de sustituir no solo la clase política, sino de aprovechar, porque siempre señalan, es que los problemas de los políticos que lo arreglen ellos, nosotros resolvemos los problemas económicos. Pero te hago una pregunta sencilla, ¿qué va a pasar ahorita que la empresa privada está en la propuesta de congelar el salario mínimo dos años? ¿Qué respuesta va a tener Ortega? Es donde nosotros queremos ver si Ortega y de los sectores populares de los que nosotros hablábamos, de que la gente tiene que salir, quiero ver a los maestros que ni siquiera, ganan el 60% de lo que cuesta la canasta básica y le congelas el salario dos años, que eso es lo que la empresa privada quiere. Me pregunto, ¿qué respuesta va a tener Ortega bajo esta medida que la empresa privada está estableciendo? Y ahí es donde vamos a ver si en realidad los sectores populares o los gremios sindicales vamos a verlos en las calles. ¿Y la posición de ustedes también como diputados? Por supuesto, no te estoy diciendo la posición de la bancada, es algo que ahorita vino a la pregunta, ¿cuál va a ser la posición de nosotros? Vamos a congelar un salario mínimo que a un maestro ni el 60% del costo de la canasta básica y se lo congela dos años, cuando ya dentro de dos años va a ganar el 20% del costo de la canasta básica. ¿Qué va a hacer el empresario? ¿Le va a permitir a Ortega hacer eso a los empresarios? Entonces, esa es una muy buena pregunta. Gracias al diputado Wilbert López, diputado Luis Calleja. Vamos a retomar estos temas que tienen que ver con la vida de la población, con lo que le afecta directamente, con el salario, con la canasta básica, con la recién aprobada por decreto reforma a la seguridad social, que afectará por lo menos a 4.000 nuevos pensionados cada año. Son los temas que afectan diariamente a la población. Gracias. 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 Gracias.